bienvenidos a en el video de hoy vamos a jugar a saber fin si lo queréis ver, no os da ya chicos vamos allá? si vamos allá es el juego de la suculus de realidad virtual de que te vienen unos cubitos y los tienes que cortar así de fácil no? ya hay musiquita? hay musiquita alejate que estoy preparado aquí puedo ver lo que hace uy muy bien ahora un azul para abajo muy bien muy bien ah para arriba para arriba para abajo uy ten cuidado tenemos que cortar los cuadrados del color que sea azul con el sabre azul y rojo con el rojo si los fallas te quitan puntos o no te hace ni nada uu es un poquito lleno de esto es un poco fácil no esto? si también a ver si tenemos que poner un experto o un hard no 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 mejor no que yo no soy un experto uy falla uno sin querer vale tenemos vidas arriba a la derecha vemos que tenemos 8 el por 8 son 8 vidas si fallamos no se cuantas vidas nos cortan de momento es fácil no? vale estos cuadrados rojos grandes de aquí no los puedo tocar si los tocas tienes un montonazo de vida que va esto es muy fácil veo tienes que acordarte de tu puntuación eh si uu y 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 al revés que ya que ya acababa la verdad es que me gusta mucho juntar los sables es divertido y es entretenido la verdad está chulo ya está creo que los oculus se las llevan mucho tiempo de mareas si hay que tener cuidado rango B lo he hecho fatal bueno no, fatal no, lo he hecho bastante bien 61.400 vale y he fallado solo dos cubitos toma dos cubitos vale, comenzamos a ver, estoy moviendo la cámara porque Leo es más bajito hay mejor a ver, de momento va bastante bien a ver a ver Leo, se puede izquierda se le olvida, no se motiva testado, bailame un poquillo Leo toma ahí, míralo, vola y subarte dale pa' bajo a ver, pa' bajo, rojo ha fallado un rojo eh uy no me acuerdo de mi puntuación solo se que he fallado dos cubitos 61.455 muy bien Leo venga, dale, dale, dale uy, se pone nervioso esto para mí ha sido muy fácil te ha puesto la misma dificultad si, le he dado solo a reiniciar a ver, es que dentro del juego también eh, depende de tu altura y todo a lo mejor te vienes más rápido o no los ves al menos están abajo como que, no se yo como soy más alto que Leo al verlo de aquí los veo desde lejos Leo no se vale, está por la parte de agacharse va bastante bien ¿cuánto? la mitad ay ha fallado otro le daba al revés creo que ya ha fallado dos no puedes fallar nada más y hacerlo todo perfecto no ha fallado tres ha fallado tres o o cuatro no, no pasa nada puede fallar más cubitos pero sacar mejor nota y mejor puntuación creo que sí oh, ya llevo más, te he superado vale, bien, bien, bien ah, no, tú eras 61 sí, por a ver, no sé cómo está la cámara puesta pero debajo de no de la pista esa hay una barra si fallas mucho esa barra se encoge y tienes menos nota por muy poco o menos nota que yo Leo 6 7 por 5 5 cubitos has fallado ¿me dejas a mí? ¿porque empieza en rojo? lo he puesto en hard va, se puede, se puede eh, guay, yo tendría que hacer un hard entonces luego el juego el juego se puede piratear y poner la música que quieras pero yo no, no sé no lo voy a piratear no me arriesgo Uy, que lo hace bien que lo hace bien todo hombre va, se prepara, mira, se escucha oye, falla uno aaaah estoy fallando mucho aaaah 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 que lo ha visto vale, nos tranquilizamos he fallado bastante wow te has fallado mucho esos fallos que he tenido yo Leo los puedes conseguir tu y mejorar si, si ¿mejorará bien o mejorar para mal? porque si antes has hecho mejor puntuación aaaah lo hago bien aaaah aaaah lo que nos gusta es la música rápida aaaah al revés aaaah aaaah los que solo tienen los que solo tienen los que solo tienen un puntito ehm por mira los... para arriba para abajo no se que hago lo pierdo lo pierdo chulo venga 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 toma la verdad es que el juego está el juego es chulo lo que pasa es que cuando entras en un bucle de fallos ya la lias por ejemplo Leo ya fallado lo raro es que haya durado bastante yo creia que la barra bajaba mas rápido a que siempre me va a hacer más rápido leo motivado abajo, para arriba, para abajo a ver, dale, dale vale mira Leo, motivado estoy viendo porque tenemos configurado el juego para que se vea en el pc por eso esto es muy cabal aaaah entonces estoy viendo en la pantalla y... y se que viene al leo dale arriba para abajo oi, 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 oi al lado que se guio estas temblando mucho Leo que te pasa? no es por decir nada pero la barra se está bajando bajando hay que comer vale leo le ha dado sin querer antes a un poco que tenemos ahí porque tenemos un cable bastante largo entonces hemos puesto el trípode para que ponen un poco para que el cable pase por encima del foco y no moleste tanto pero no lo has conseguido no lo sé pero he perdido vale lo hemos configurado para hacerlo con una mano lo he puesto normal vale hay unas bombas que han pasado que no podemos tocarlas yo lo uso a veces como una katana cuando ya se ha quedado para que no se quede en la vida vamos nosotros no 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 y ya se acaba a ganar a no de decir lo hecho de pala ha llegado a otro y luego hay un nuevo que es 360 grados que yo quiero hacer muy chulo para hacer con el tanto de agua a ver a todo lo que yo o no para el pueblo me encanta tener el sexto sentido para para activar un trincito un trincito como veas también hay unos cuadrados que van en diálogo eso eso no mola no mola lleva 119 mil 120 mil a ver la música es chula déjate llevar con la música ahora si no? 129 mil 480 osea 69 lo has flipado eh toma Leo allá va con una mano ha fallado ya de primeras el primero Leo necesita seguridad que pongo bien las opus te las aguanto yo tranquilo ahí esta mejor es que Leo y yo tenemos una diferencia abismal de cabeza la esquina es pequeñita entonces tengo que apretárselo mas luego cuando me las pongo yo me aprieta mucho miralo miralo modo katana miralo venga dale samurai miralo miralo olor no os metais con Leo eh que os cortan pedazos pareces el trunks a ver ahí corta todo corta corta se motiva miralo se hace un ruido cuando corta a ver Leo hazlo vale vale se prepara va con la mitad de barra eso significa que uy ha fallado bastantes de puntuación va por 30 creo que han quedado bastante va bien yo creo que va bien no creo que me vaya a superar pero esta bien a ver le doy le doy y con esto hace bastante ejercicio hay juegos bastante chulos hay unos rollos que te vienen unos chicos azules que si no te mueves se para el tiempo le puedes tirar cosas que en ese tienes que agacharte salir, disparar es bastante chulo si dejais un montón de likes Leo lo ha perdido ahí lo vemos no falla ni una que hace mucho más soy yo no he visto la niña estoy viendo hay juegos bastante chulos que puedes hacer mucho más deporte hay de miedo de fantasia de deporte hay chulisimos este también este hace bastante ejercicio pero es que hay otros chulisimos hay uno de unos chicos azules osea azules rojos que cuando se acercan a ti les quieres que atacar no se que si te quedas quieto pagas el tiempo seguro lo habéis visto en el youtube si dejais un montón de likes lo jugaremos a ver leo también hay battle royale tenemos uno de battle royale pero no lo hemos grabado porque se nos queda a veces sin wifi los okurus pero si dejais un montón de likes lo arreglaré y luego jugaremos a ver leo dale si no veo mal vas por cuarenta y un mil trescientos seis miralo todo motivado leo le da todo esta transpirando no puede con su alma ahí lo vemos miralo miralo vaya falla uno y ahora pulga no puede si si que puede miralo miralo va por la mitad de mi puntuación creo que había hecho mil veintipico había hecho no mil veintipi no había hecho cien mil veintipico cien mil veintisiete no no se cuanto he hecho siempre fallo estas dale leo dale jodeo que quiero que estas a mi nivel eh que me gana ah que aun queda que me gana que me gana eh miralo no para de respirar que pasa rango A no se cuanto se había hecho yo me lo decís en comentarios igual rango A rango A rango A yo voy a ser un experto vale hazlo un experto si quieres lo he puesto un experto vale habráis cruzados hay de todo vale vale se pone en modo normal lo que hay que hacer al principio es asegurar puntos uff Miquel no hace modo katana Miquel no le gustan las katanas ahora vale se pone en serio Miquel ah me he comido un cuadrado de esos Miquel se pone en modo experto el utilcito la activa utilcito imposible imposible venga más venido vale te dejo otro mas a ver no 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 esto es imposible quiero probarlo tu si 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 ahi tenemos a Leo motivado me cojo por mi me lo hago con esto por si acaso para que no se me vaya ahi lo tenemos pegando miralo 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 ahi se motiva se motiva ahi se motiva miralo ahi ahi Leo cuidado con los cuadrados no te comas ninguno que yo me he comido unos cuantos ay ay he fallao como? pero si le he dao en experto es dificil en experto quieres hacerlo? ehhh venga va haz tu una una partida a la que sea me da igual vemos a Leo se esta motivando y empezamos? esta a dos manos la hace bien la hace bien tiene pinta de que esta es mas dificil si tiene pinta de que no creo que dure pinto esta es muy dificil esta es muy dificil tiene que ser imposible para los humanos asi que yo lo puedo conseguir hacer claro claro definitiva a su manera lo hace bastante bien de momento esto estoy viendo y lo hace bien se me ha cambiado de sitio que hizo lo odio que me haya pasado ahora bueno buena tiene la barra casi llena tranquilo tranquilo ahí dale lo vemos a Leo ahi la da al revés ahí 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 dale 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 asegurarnos puntos asegura asegura para tener ahora que asegure no ahí es que fallarte quita mucho pero ganarte de a poco claro asi lo hacen para que falles poco la has hecho al revés pero bueno no Leo no lo falles ahora ah vale ya lo entiendo puedes 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 asegura puntos gana vale te motivas te motivas le da le da le da le da le da dale leo dale llega llega ah es facil lo consigue lo consigue lo consigue ese leo dale Michael tu te lo haces muy facil claro ya esta muy facil fallado 10 como maximo 87 wow lo has hecho bien lo has hecho bien bueno amigos hasta aquí el gameplay de hoy de Bill Saber Saber Bill que lo decimos al revés siempre no si si no se si lo he dicho bien o mal dejar un montón de like si queréis otro gameplay de las oculus de realidad virtual hay bastantes juegos hay uno de que puede ser un cocinero un cocinero si hay cosas así también esta el rico y muerte pero para las oculus creo que no no si hay 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 bastantes juegos no olvidéis darle al link al me gusta y a compartir adios 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 ¡Gracias!